Y en este bloque quiero resaltar la importancia de no solamente festejar nuestra boda, sino también cada aniversario. Por eso, te llevamos a continuación hasta los espacios de la Rural del Parque, donde se realizó una gran boda de oro. Nosotros estuvimos allí y hablamos con Alberto Fernández Rojas sobre cada detalle y también, por supuesto, hablamos con los agasajados de la noche. Vamos con Daniel. Bienvenidos a la Rural del Parque en el Parque 9 de Julio. Estamos con un amigo, señor Alberto Fernández Rojas. Alberto, ¿qué es lo que festejamos en el día de hoy acá en la Rural? Mira, hoy tenemos algo atípico que ya no se da muy seguido, que es una boda de oro. Y disfrutando de todas las cosas que se van a brindar esta noche, mucha comida, van a ver unos cantantes. Entonces va a haber varias sorpresas esta noche para esta boda de oro especial. ¿Cómo fue el proceso en cuanto a la organización del evento? La verdad que veníamos organizándolos por muchos meses. Cambiamos varios menús, queríamos ver que sea algo diferente, que tenga un toque mágico. Y bueno, decidieron por un menú lindo, dentro de todo básico, pero lindo. Disfrutar de una pantalla gigante que es espectacular, que van a pasar un video espectacular. Y bueno, revivir estos 50 años de casado, que no es poco, ¿no? Hablamos un poco de los servicios que ofrece la Rural del Parque. Es una mesa de recepción afuera, con los mozos que se van a estar acercando para una bandejeada de bocaditos surtidos fríos, y una bandejeada de bocaditos surtidos calientes, y adentro ya el fuerte. Un pollo relleno, con salsa de champiñón y papa noice. ¿Cómo fue tratar con la pareja y con los homenajeados en este gran evento? Bueno, la verdad que fue algo hermoso, porque, bueno, tratamos mucho con la hija Roxana, que ella se encargó también de mucho detalle, y bueno, la verdad que se dejaban asesorar. Increíble tratar con esta gente, increíble. Y estamos con los protagonistas de esta noche, en esta magnífica boda de 50 años, con Juan y María Dolores. ¿Cómo están? Muy bien, contento también. La verdad que me imagino que debe ser un placer sentirse acompañado por los afectos en una noche tan especial como la de hoy. Claro, exactamente. Efectivamente, efectivamente. Sí, así es. Aparte, mi hijo, los dos, tengo dos, ¿no? Los que me han ayudado en todo, en todo, en todo te lleven. Es muy divertido, así que espero que esta noche bailen mucho, que lo coman bien y la pasen de fiesta como es. Sí, sí, bien contento porque estamos con todos, con los hijos, los nietos, la nieta que tenemos, a pesar que para él ha sido sorpresa, porque todos hemos hecho nada recién, recién. No, yo he chapado a la antigua, quería algo sencillo. Pero se lo ve divertido a usted, Juan. Ah, muchas gracias, muy amable, muy amable, muy bien. Es divertido. Sí, sí, también. Y estás contento porque estás lleno de sorpresas. Bueno, adelante y que disfruten su noche. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Chau.